Hola amigos de YouTube, mi nombre es Gustavo Vélez, hipnoterapeuta, y en esta oportunidad vengo a hablarles de un tema bastante importante que a todos nosotros nos llama la atención. Y este tema es concerniente a la hipnosis clínica interdimensional. Personas que aún no comprenden muy bien qué hacemos nosotros en las terapias, personas que aún no comprenden algunos conceptos, palabras, algunas cosas que tal vez no le encuentran significado o sentido. Precisamente esta reunión o esta conferencia es para aclarar esos puntos específicos. Y muy importante que ustedes puedan compartir esta información con personas que no conozcan del tema. Personas que ya conocen del tema también reforzar en algunos puntos específicos la información. Y vamos a hacer de esto algo didáctico, con imágenes, para poder que entendamos un poco más acerca de todos esos temas interesantes y que a todos nosotros nos apasiona lo que tiene que ver con la luz. Nos apasiona directamente toda esta información que podemos extraer a través de las terapias de hipnosis clínica regresiva. A través de este tiempo que hemos compartido con ustedes, hemos visto gran aceptación de ustedes con lo que nosotros hacemos, con las terapias que realizamos a las personas. Y en cada terapia extraemos información bastante importante que va llenando un poco más. Nuestro entendimiento va abriendo nuestra conciencia y de esa forma vamos a poder nosotros cada vez más seguir ayudando a las personas. Porque ese es el objetivo, ayudar, ayudarnos entre todos. Porque necesitamos realmente que la información que recibamos podamos nosotros entenderla y de esa forma, si nosotros entendemos esa información, podemos comenzar a hacer cambios. Nosotros no hacemos cambios porque realmente no entendemos para qué serían esos cambios. Entonces, por eso veo fundamental de que nosotros cada vez más podamos profundizar en temas que pueda para nosotros aumentar nuestro conocimiento. Porque el objetivo principal siempre va a ser nosotros salir de acá. Que lo fundamental que nosotros hagamos sea centrado en salir realmente de esta matriz, de este sistema holográfico. Pero para nosotros lograr eso, necesitamos fundamentalmente, necesitamos entender completamente la información, poder compartir esa información con ustedes. ¿Qué hacer antes y qué hacer después de una terapia clínica regresiva interdimensional? Bueno, entonces los invito a que presten mucha atención a la información, a todo lo que vamos a compartir hoy. Porque esto que yo comparto, lo hemos aprendido a través de las investigaciones que hemos tenido con la hipnosis. Todo lo que nosotros hacemos en los tratamientos de hipnosis, hemos podido ir poco a poco reconociendo, poco a poco descubriendo este mundo tan fabuloso a través de las terapias que nosotros realizamos. Entonces, bienvenidos y comenzamos. Muy bien, amigos, entonces comenzamos con la explicación. Y el tema, para que no se nos olvide, el tema es ¿qué debo hacer antes y después de una terapia de hipnosis clínica regresiva interdimensional? Lo primero que nosotros debemos de hacer para acceder a una terapia de hipnosis es conocer la información. Si nosotros no conocemos la información, realmente lo que vamos a hacer es que cuando lleguemos a la terapia, el día de la terapia de hipnosis, primera pregunta que yo les hago es, conocen la información, saben de lo que vamos a hacer acá. Entonces, por eso es muy importante que presten atención a lo que se va a explicar, a lo que yo les voy a explicar para poder que ustedes lleguen el día de la terapia hipnosis clínica regresiva, lleguen en ese momento con toda esa información. y podamos que entender realmente los procesos que se van a hacer. Entonces, en ese momento, cuando entendemos los procesos de lo que vamos a hacer, pues va a ser más dinámica la terapia, pues nos va a llegar más a nosotros al corazón la información, pues va a ser más efectivo el tratamiento. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer y conocer de una terapia antes de realizarla es conocer la información. ¿Y cómo podemos conocer la información? Una de las formas más efectivas es viendo videos. Entran a mi canal de YouTube, Gustavo Vélez, Gnosis Clínica Regresiva. Entonces, en ese canal encontrarán los videos, página principal, video, lista de reproducción. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea que nosotros debemos de hacer y que es fundamental realizarla es comenzar a ver videos de hipnosis. ¿Por qué es fundamental ver los videos de hipnosis? Porque vamos a entender la dinámica. Vamos a entender, hay diferentes temas para que usted escoja. Y cada tema tiene una enseñanza diferente. Cada terapia de hipnosis tiene un mensaje de la luz diferente. Y en ese mensaje de la luz nos está transmitiendo realmente información fundamental e importante para nosotros poder seguir evolucionando. ¿Seguir aumentando qué? Nuestro conocimiento. ¿Seguir aumentando qué? Nuestra conciencia. Abriéndonos a este mundo tan interesante que es el de la hipnosis. Entonces, por eso, recomendaciones. Primera recomendación, ver videos. ¿Cuántos puedo ver? Ojalá los vean todos. ¿Cuántos pueden ser mínimo? Ojalá 20. Mínimo. Sí, pero lo importante no es ni siquiera la cantidad. Lo importante es que cuando usted vea un video hipnosis, extraiga realmente la información interesante para aplicarla en su vida. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando vemos una terapia hipnosis, estamos extrayendo la información y nos estamos nosotros alimentando para poder seguir adelante en este sistema holográfico, en esa tierra, en este planeta. Muy bien, continuamos. ¿Qué más debo de hacer? Debo entender muchas cosas, ¿sí? Y entre todas esas cosas que debo entender es, y una de las preguntas que me han hecho comúnmente es, ¿por qué en una terapia hipnosis aparecen tres personas? Y es curioso porque las personas preguntan eso, ¿cierto? Nosotros que de pronto hemos visto muchos videos de hipnosis, ya sabemos la dinámica, ya sabemos por qué, ¿cierto? Pero una persona que llega nueva al canal, una persona que llega sin saber la información, pues va a haber tres personas en una terapia hipnosis. Y resulta que las tres personas, uno dice, bueno, uno es el terapeuta, otro es el paciente. ¿Quién es la otra persona? ¿Quién es la otra persona que aparece ahí? Entonces, vamos a explicar brevemente eso, ¿cierto? ¿Por qué las terapias de hipnosis se hacen con tres personas? Porque una persona es el terapeuta. La segunda persona es la persona entrenada adecuadamente y profesional para entrar en hipnosis. Y la tercera persona es el paciente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se ingresa directamente el paciente en hipnosis? ¿Por qué no se puede hacer? Ojo, no es adecuado hacerlo. ¿Por qué no es adecuado hacerlo? Primer punto, porque la persona puede que no entre en hipnosis. Vamos a comenzar la terapia y hacemos una inducción hipnótica y resulta que la persona no entró en hipnosis. Entonces, ¿qué pasa? Si no entró en hipnosis, pues no se puede realizar ningún trabajo, no se puede realizar ninguna terapia. Ese sería el primer punto. Segundo punto importante, para entenderlo bien, es que si la persona, cuando vamos a realizar la terapia, ¿cierto? Que en la mayoría sucede así, tiene entidades, cuando la persona entra en hipnosis, la entidad es la que manipula la realidad en la cuarta dimensión. Entonces, vamos a realizar una terapia de hipnosis con una persona que tiene implantes y que tiene entidades, pues lo que va a suceder es que nos van a engañar en la cuarta dimensión. ¿Por qué nos van a engañar? Porque ella va a ver lo que ellos quieren mostrarle, proyecciones, van a ver una cantidad de cosas. ¿Qué no sucede con la persona entrenada? No sucede. ¿Por qué no sucede? Porque hemos hecho ejercicios y hemos entrenado profundamente para poder que ella, en la cuarta dimensión, cuando entre a la cuarta dimensión, tengamos protocolos de seguridad internos que nosotros mismos hacemos, para poder que las entidades no nos engañen. ¿De por qué nosotros utilizamos una tercera persona? Esta tercera persona, esta persona, ¿qué hace? Pues entrena bastante tiempo, recibe clases concienzudamente, la cual pues entrenamos adecuadamente, paso a paso, para entrar en la cuarta dimensión. Entra en la cuarta dimensión protocolos de seguridad, revisión de los humanos luz, verificaciones de los humanos luz, y además de eso, distingue las diferentes razas que hay en la cuarta dimensión para poder nosotros hacer una investigación adecuada con el paciente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando comenzamos una terapia de hipnosis, lo que sucede es que esa persona entrenada profesional para este trabajo, entra en hipnosis. Cuando entra en hipnosis, hacemos protocolos de seguridad para poder que en la cuarta dimensión no seamos engañados. Después vamos donde el paciente, vamos a la casa del paciente. En la casa del paciente, lo que hacemos es verificar tecnología, mirar los implantes que tiene, y hacer un trabajo completo de investigación profundamente, para poder llegar a definir por qué el paciente tiene estas u otras anomalías, o por lo que él quiere que nosotros realicemos la terapia de hipnosis. Entonces, es muy importante entender por qué aparece una tercera persona en las terapias de hipnosis. Entonces, ¿fundamental qué es? Es completamente fundamental saber y conocer la información. Muchos dicen, no, yo quiero que usted me la haga directamente a mí. Entonces, ¿qué sucede? Que se puede realizar. Y yo veo que muchos terapeutas lo hacen. Está muy bien. Pero resulta que el paciente, primero que todo, puede que no entre en hipnosis. Segundo, es engañado en la cuarta dimensión. ¿Por qué es engañado? Porque resulta que a él le están las entidades proyectándole cosas que quieran que él vea. Entonces, cuando sucede eso, pues nosotros no podemos certificar que los procesos quedaron bien. ¿Por qué no lo podemos certificar? Porque el paciente no sabe protocolos de seguridad. Porque el paciente no ha hecho ejercicios anteriormente para poder entrar en la cuarta dimensión adecuadamente y no ser engañado. Muy bien. Entonces, nos queda claro, nos queda claro, bastante claro, este punto importante. Entonces, comenzamos la terapia. La persona entrenada, profesional, entra en hipnosis. ¿Sí? Cuando entra en hipnosis, vamos donde el paciente. Y allá donde está el paciente, en su casa, con su familia, empezamos una investigación concienzuda. Esa investigación que terminamos, ¿en qué? En conectar realmente su mano luz, quitar implantes, eliminar entidades, quitar toda engrama o tecnología o todo lo que tenga el paciente. Entonces, muy importante entender esta primera parte. Muy bien, continuamos. Cuando nosotros comenzamos una terapia de hipnosis, lo primero que hacemos es que la persona entrenada adecuadamente profesional entra en hipnosis, vamos donde el paciente, donde el paciente conectamos con él y vamos a ir a qué, a vidas pasadas. ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando vamos a vidas pasadas, cuando nos trasladamos al pasado, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que vamos a poder comprender muchas cosas que el paciente padece en la actualidad y que no tienen ninguna respuesta, que no tienen ninguna lógica, que inclusive hay pacientes tan enfermos, tan demasiado enfermos, que los mismos médicos dicen que no encuentran solución a esas enfermedades, porque no tienen lógica, no tienen explicación médica. Pero nosotros encontramos esa explicación, ¿dónde? Yendo al pasado. Y en el pasado, ¿qué encontramos? Que estas personas, estos pacientes han pasado por dificultades, han pasado por problemas y han pasado por una cantidad de situaciones que desencadenan vida a vida, vida tras vida, vida tras vida, desencadenando una cantidad de engramas, una cantidad de problemas que hasta llegar a la actualidad y poder comprender por qué el paciente está enfermo, por qué el paciente tiene problemas. Por decir un ejemplo, un ejemplo claro, el esposo y la esposa. Y resulta que el esposo no se entiende con su pareja, ¿sí? Entonces, él nos dice a nosotros, no me entiendo con mi esposa, peleamos constantemente, no hay comunicación, es como si ella me tuviera odio a mí, es como si yo realmente no supiera por qué ella me tiene odio. Entonces, ¿qué sucede en una terapia hipnosis? Vamos, vamos al pasado de la persona. Y resulta que por allá atrás, en el tiempo, nos encontramos una línea donde la luz nos muestra, donde él la mató a ella. Entonces, ella quedó con ese resentimiento. Y ese resentimiento trasciende en líneas de tiempo hasta llegar a la actualidad. ¿Y qué sucede en la actualidad? Que no se van a entender. ¿Por qué no se van a entender? Porque tienen ese resentimiento de tiempos pasados. Ahora que conocemos la información, ahora que vamos al pasado y volvemos y entendemos esa información, pues lo que sucede es que ahora sí vamos a poder organizar el presente, ¿sí? Además de desfragmentar, lógicamente, todas estas tácticas de las entidades, engramas, brujería, y toda esta cantidad de cosas que se generan vida tras vida. Se generan vida tras vida porque se repite una y otra vez. Se repite una y otra vez los acontecimientos. Entonces, su esposa en el pasado fue su mamá. Su mamá en el pasado fue su esposa. Usted con su esposa fueron hermanos. Entonces tuvieron problemas, no se entendieron. Bueno, y eso vida tras vida. Siempre, siempre tratan las entidades de colocar la misma familia en el mismo círculo familiar. ¿Cuál es el objetivo? Generar discordia. Generar intranquilidad. Generar esta cantidad de problemas familiares. ¿Sí? Entonces, no me entiendo con mi hijo. El hijo mío es muy grosero, no se entiende conmigo. Yo no me entiendo con mis papás. Mis papás no me entienden. Los papás dicen que los hijos no hacen caso. Bueno, y una cantidad de acontecimientos que se dan. ¿Por qué? Por toda esta cantidad de engramas, de líneas de tiempo. Muy bien, continuamos. Continuamos con la explicación. Otro de los puntos que quiero tocar y que me parece muy importante que usted comprenda antes de tener una terapia de hipnosis. Y si ya la tuvo y no comprendió, este punto también es muy importante que usted, además de usted entenderlo, lo comparta con su familia, con personas que lo rodean. ¿Por qué es importante? Porque así ayudamos a más personas y cuando nosotros ayudamos, pues nos estamos ayudando a nosotros mismos. Este tema es acerca de los diferentes cuerpos que nosotros tenemos. ¿Cómo así que diferentes cuerpos? Yo pensé que yo tenía solamente un cuerpo, me dicen las personas, y resulta que no. Resulta que nosotros no tenemos un solo cuerpo. Tenemos tres cuerpos. Cuerpo 3D, cuerpo 4D, y cuerpo de luz. Y muy importante entender esto que les estoy diciendo. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros entendemos la información, no vamos a dejarnos engañar por las entidades. Si nosotros entendemos la información, no vamos a ser tan sutiles para las entidades manipularnos. Porque eso es lo que ellos realizan. Una manipulación completa, constante de nosotros. ¿Por qué nos manipulan? Porque no sabemos la información. Ahora que conocemos la información va a ser más efectivo y va a ser realmente mucho más contundente nuestro rechazo hacia las entidades. Que ellos no se arrimen a nosotros. Que ellos no se arrimen a nosotros porque conocemos la información. Por ejemplo, tenemos un cuerpo 3D. ¿Este cuerpo 3D cuál es? Este que nosotros estamos mirando, palpando, tocando. El que tiene músculos, el que tiene todo este cuerpo biológico. Este cuerpo químico, biológico que tenemos nosotros es el cuerpo 3D. ¿Cuál es el cuerpo 4D? Muchos lo llaman el doble cuántico. Muchos lo llaman el cuerpo energético. Usted lo puede llamar de muchas formas. Pero en sí es el cuerpo 4D. ¿Y el cuerpo de luz? ¿Cuál es el cuerpo de luz? Pues es ese que nosotros llamamos en las terapias de hipnosis humano-luz. ¿Te has escuchado que nosotros decimos mucho humano-luz? ¿El humano-luz quién es? Usted mismo. ¿Por qué es usted mismo? Porque usted fue hecho fragmentado. ¿Fragmentado de qué? Cuerpo 3D, cuerpo 4D y cuerpo de luz. ¿Por qué hicieron esto? Pues es una táctica que utilizó las entidades para poder que nosotros seamos más sutiles. Para que nosotros seamos más fáciles de manipular. ¿Por qué podemos ser más fáciles de manipular con tres cuerpos? Porque realmente no vemos sino este. Este cuerpo 3D. Pero resulta que el cuerpo 4D y el cuerpo de luz no lo vemos. Entonces, como no lo vemos, ¿qué hacen ellos? Los manipulan. ¿Qué hacen con el cuerpo 4D? Y el cuerpo de luz los llevan para un planeta donde está la jerarquía. ¿Qué hacen en ese planeta? En ese planeta lo que hacen es experimentos con ese cuerpo. ¿Qué experimentos hacen? Colocan implantes, colocan tecnología, le colocan una cantidad de cosas e inclusive que hasta los colocan a sufrir esos cuerpos 4D. ¿Cómo sabemos eso? Porque eso se refleja en nuestro cuerpo 3D. ¿Cómo se refleja? Estoy enfermo. Estoy agotado. Ya nada funciona. Todo es desastre. Todo es malo en mi vida. ¿Es por qué? Porque nosotros no tenemos control de esos dos cuerpos que nos hacen falta. ¿Qué hacen con el cuerpo de luz? Lo colocan en cápsulas. Extraen esa energía lumínica. ¿Para qué lo hacen? Para la tecnología de ellos. Fabrican. ¿Saben qué hacen con eso? Fabrican más planetas. Fabrican naves. Hacen una cantidad de cosas con la energía lumínica de los humanos luz. O del cuerpo de luz. O ese cuerpo lumínico. ¿Cierto? Entonces en las terapias de hipnosis, para quedar claros en este tema. En las terapias de hipnosis, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es ir a rescatar el cuerpo 4D y el cuerpo de luz. ¿Dónde lo rescatamos? Tenemos que hacer una investigación con el paciente. Cuerpo 3D. Hacer una investigación exhaustiva de ese cuerpo. Para poder encontrar realmente el vector de entrada. Y encontrar el planeta que queda en la cuarta dimensión. Y ir a rescatar el cuerpo 4D y el cuerpo de luz. Cuando lo rescatamos, ¿qué hacemos? Extraemos los implantes. Repotencializamos los cuerpos. Subimos la vibración. Y ahora sí, cuando hacemos eso, lo que hacemos es un acople completo. ¿Cuál es el acople? El acople cuerpo 3D, cuerpo 4D y cuerpo de luz. Cuando se hace el acople de esos tres cuerpos, usted va a sentir la mejoría. ¿Qué mejoría siente? Ya duermo mejor. Se me quitaron los dolores. Ya puedo tener una vida normal como ser humano. Realmente una vida aceptable. Muchos han dicho, realmente, ahora sí es la vida que realmente es. Una vida de luz. Porque además de eso, estamos acompañados con nuestro cuerpo de luz. ¿Qué? Ustedes han escuchado que nosotros le decimos humano luz. ¿Cierto? Muy bien. Continuamos con la información. Ahora sí, como les decía, humano luz. Ya sabemos que el humano luz es nuestro propio cuerpo. Ese cuerpo que a nosotros nos pertenece, pero que nos lo arrebataron. ¿Cuándo nos lo arrebataron? Cientos de años atrás. ¿Cuándo sucedió eso? Unas entidades nos secuestraron. Unas entidades nos implantaron. Unas entidades lo que hicieron fue arrebatar nuestros cuerpos. ¿Y qué hacen con esos cuerpos? Como les dije, en los planetas de la jerarquía, ellos tienen el control de esos cuerpos. Hacen cosas terribles con esos cuerpos. Entonces, muy importante entender esa información. ¿Qué es el humano luz? Y el humano luz, realmente, lo que hace nosotros es empezar un proceso de evolución. Un proceso de fusión. Un proceso que empieza. Un acople que tenemos nosotros con la luz. Y ahí vamos nosotros. Poco a poco, lo que va es a ir aumentando nuestro conocimiento. ¿Aumentando qué? Nuestra paz interior, nuestra tranquilidad, esa conexión luz que tanto nos hacía falta. ¿Sí? También hemos visto que en las terapias de hipnosis aparecen unos humanos luz. ¿Sí? Que nosotros le tenemos nombre. Por ejemplo, el médico. El médico es el encargado. ¿De qué? De quitar los implantes. Repotencializar celularmente los cuerpos. Químicamente. Sacar esos engramas. Sacar esa información cromosomática del ADN. Sacar completamente toda esa información mala que nos han colocado cientos de años ahí. Y empezar un proceso de evolución. Entonces, el médico hace ese proceso. Nosotros, cuando contactamos con los humanos luz, por ejemplo, dando un ejemplo como el médico. La auxiliar, la persona encargada de entrar en hipnosis, esta persona profesional que entra en hipnosis, lo que hace ella es, en el momento que llega el humano luz, que es el médico, ella tiene protocolos de seguridad internos que nosotros manejamos para ella poder reconocer que sí es. Entonces, ojo, porque puede llegar el momento donde pueden reemplazar ese humano luz, pero por eso es tan importante la información, por eso es tan importante el entrenamiento, por eso es tan importante conocer a profundidad los procesos y protocolos de seguridad. Entonces, cuando llega el médico, ella hace protocolos de seguridad, no solamente ella, sino también el humano luz de ella y el mío. Lo que hacen es empezar un protocolo de seguridad, comenzar un proceso donde verifican ese humano luz que realmente sí sea el médico. También hemos visto humanos luz, también hemos visto humanos luz o hemos escuchado el nombre de ese humano luz, Sion de Alfa. Muchos han preguntado, bueno, ¿y quién es Sion de Alfa? Sí, y Sion de Alfa es otro humano luz que nos acompaña en los procesos. Vuelvo y repito, la auxiliar que tiene un conocimiento vasto en el tema, que ha entrenado profesionalmente conmigo, en ese entrenamiento lo que hemos hecho es reconocer esos humanos luz. Por ejemplo, Sion de Alfa, ¿quién es Sion de Alfa? Es una historia bastante larga en el tiempo, una historia que se lo voy a resumir en algo. Sion de Alfa, existió millones de años metido dentro de un metaliano, metido dentro de un ser diabólico que crearon las entidades muy poderosos. ¿Por qué fue muy poderoso este ser diabólico? Porque dentro de él había un humano luz, dentro de él estaba metido un humano luz. Resulta que en una terapia de hipnosis, en esa terapia de hipnosis, se desfragmentó ese ser poderoso, se desfragmentó ese demonio. Y al desfragmentarlo, al quitarle todo el poder, se pudo extraer ese humano luz dentro de él y ahí salió Sion de Alfa. En la actualidad nos acompaña porque él conoce a profundidad las tácticas diabólicas de estos seres. ¿Por qué conoce esas tácticas diabólicas? Porque estuvo cientos de años en la cuarta dimensión dentro de ese ser diabólico. Entonces, en el momento que nos acompaña a nosotros, él conoce realmente qué tácticas utilizan ellos. Él conoce y desfragmenta todo lo que ellos quieran hacer. Entonces nos ayuda en los procesos. Por eso le pedimos esa ayuda a él y él con mucho gusto nos enseña. Además de acompañarnos, nos instruye, nos enseña y nos ayuda a evolucionar como terapeutas, como auxiliares. Y en muchos casos nos ha llevado paso a paso para poder conocer a profundidad cómo reconocer una entidad, cómo reconocer una jerarquía, cómo reconocer una tecnología, cómo poder nosotros llegar hasta el punto más profundo del problema del paciente. Entonces es muy interesante el tema con estos humanos, los que nos acompañan, y que para que ustedes entiendan quiénes son y para que entiendan y tengan la certeza absoluta de que son seres que nos quieren realmente ayudar. Por ejemplo, Enki es otro tema bastante importante. Porque sí, es bastante importante Enki, otro humano luz, que aparece en las terapias de hipnosis. Porque la historia de Enki también es bastante larga y extensa. Y bastante polémica. Porque hay muchos que dicen que Enki fue esto, que Enki fue lo otro. Yo hablo únicamente de lo que he podido comprobar directamente en las terapias de hipnosis. Yo hablo directamente de lo que hemos podido comprobar directamente en las terapias que hemos hecho de hipnosis. Y hemos podido ir a verificar procesos, hemos podido ir a verificar datos exactos. ¿Quién es Enki? ¿Quién era Enki? Enki era un Anunnaki, un ser genetista. ¿Qué fue lo que hizo Enki? Lo que hizo Enki fue que al principio de la creación del ser humano, antes de la creación del ser humano, él era un Anunnaki genetista. ¿Escogido para qué? Para él empezar a hacer experimentos con los seres de luz que ellos mismos secuestraron. Resulta que en una guerra galáctica lo que hicieron ellos fue ir donde nos encontrábamos nosotros, en los planetas de luz, en las dimensiones de luz, con engaños y con tecnología. Ojo, no es que ellos hayan ido allá, sino que con engaño y tecnología atraparon a todos los humanos luz, que éramos nosotros. Nos secuestraron a nosotros mismos y en ese secuestro lo que hicieron fue encapsularnos y en esa encapsulación lo que hizo Enki, como genetista escogido, empezar a hacer experimentos con el reptil y con la luz. Entonces, ¿qué hizo él? Cogió un 98% de gen reptil y hizo una fusión o hizo un ensamble de un 2% de gen luz. Y cuando hizo eso, salimos nosotros, los seres humanos. Entonces, por eso Enki decimos que es el creador del ser humano. Ojo, ¿qué sucedió con Enki? Para entenderlo bien, resulta que Enki millones de años, millones de años manipulando la luz. Porque esta, ojo, este ensamble que se hizo genéticamente, no lo hizo él en uno o dos días. Se demoró cientos de años, pero en ese proceso que él tuvo, en ese proceso que él tuvo de esa fusión de 98% de gen reptil, 2% de gen luz, él se fue impregnando de la luz. La luz se fue apoderando de él. Y él empezó a sentir cosas muy diferentes en su cuerpo. Comenzó a pensar diferente. Comenzó a sentir amor dentro de él. Entonces, ¿qué pasó con él? Que resulta que hizo un cambio biomolecular en su cuerpo. Y ese cambio biomolecular lo que hizo fue que pudo él ascender a la quinta dimensión hacia arriba, a las dimensiones de luz. Y en esas dimensiones de luz, él ahora, en la actualidad, es Enki el que nos ayuda en las terapias de hipnosis. Y como es el fabricante del ser humano, de nosotros mismos, como él fue el creador, entonces él nos conoce a profundidad genéticamente. Entonces él nos ayuda mucho en procesos, en diferentes procesos que nosotros tenemos y que hacemos. Muy bien, continuamos con otro tema bastante importante. Y este tema es una palabra que nosotros también constantemente estamos nombrando, constantemente. Por ejemplo, holograma. ¿Por qué nosotros llamamos a este planeta holograma? ¿Cuál es la explicación de por qué lo llamamos holograma? Y resulta que este sistema planetario fue tomado en base a los planetas de los cuales nosotros fuimos secuestrados. Nuestro planeta original queda en dimensiones de luz. Ellos lo que hicieron fue tomar de ejemplo esos planetas de luz y trasladarlo a un sistema 3D holográfico. Y aquí, con tecnología, crear, ambientar, ambientar este sistema, ambientar este planeta. ¿Para qué? ¿Para qué lo ambientaron? Para nosotros sentirnos cómodos, entre comillas, sentirnos bien cómodos. Digo entre comillas porque no es así, pero trataron de ambientar. ¿Cómo lo ambientaron? Colocaron. ¿Colocaron efectivamente qué? Colocaron todo lo que vemos en este sistema holográfico para sentirnos identificados con él. Entonces, por eso muchas personas sienten que pertenecen acá. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo estoy muy amañado acá. Yo aquí volvería mil veces. Yo me siento muy bien, la naturaleza. Entonces, eso es lo que las entidades querían. Que nosotros nos amañáramos en un sistema holográfico. Que no es nuestro hogar porque nosotros nos secuestraron precisamente de nuestros planetas. De nuestros planetas originales. Y este planeta original tiene muchas cosas que nosotros vemos, muchas cosas que nosotros analizamos. Pero ojo, las personas que no tienen todavía un proceso de aumentar su conciencia, de darse cuenta de la realidad, porque no están en ese proceso. Nosotros hemos comenzado ese proceso de darnos cuenta de dónde estamos. ¿Y cómo lo identificamos? Pues que resulta que esas entidades crearon este holograma y lo ambientaron, como dije al principio, con la naturaleza, con el oxígeno, con el agua, con muchas características para sentirnos cómodos. Pero genéticamente colocaron elementos y seres para ellos identificarse y para que nosotros precisamente los viéramos y ellos ser importantes, por así decirlo. Pero genéticamente colocaron seres aquí en este sistema holográfico. Por solamente dar un ejemplo, porque hay miles de ejemplos, pero vamos a dar solamente un ejemplo. Voy a dar un solo ejemplo. Un elefante. Y usted ve un elefante y para usted es algo completamente normal. Así es un animal completamente normal. ¿Por qué es normal? Porque usted nació y lo conectaron a este software tecnológico que es el holograma, a esta matriz. Usted nació y colocaron a esta matriz, lo conectaron y usted todo lo ve normal. Y usted ve un elefante normal. ¿Qué sucedió con otros? Que despertamos. Y cuando despertamos dijimos, no es normal un elefante. ¿Cuántas toneladas pesa un elefante? Una trompa que es bastante diferente a nuestra morfología, ¿cierto? A nuestra constitución biológica. Resulta que ellos son representaciones de razas que existen. ¿En dónde? En la cuarta dimensión. Y solamente por nombrar uno. Y ustedes póngase en la tarea de observarlo. No es normal un elefante. ¿Por qué no es normal? Porque genéticamente ellos lo que hicieron fue colocar una representación de sus razas en este sistema holográfico. Muy bien, continuamos con esta información. Bastante importante entender todos estos temas. Si usted conoce la información, si usted conoce realmente la información, no va a poder ser engañado por las entidades. Si usted conoce la información, no va a ser sutil. Ya no va a ser una marioneta que lo manipule. No, porque usted ahora sí conoce la información. Entonces, continuamos. Holograma tierra. Un holograma tierra, como ya explicamos que es, queda en una tercera dimensión. Hay más dimensiones, claro que hay más dimensiones. Y vamos a hablar de las diferentes dimensiones. Como les dije, ellos ambientaron este sistema holográfico. Le colocaron flores, le colocaron el agua, le colocaron el oxígeno. Cómodamente, como le dije entre comillas, nos colocaron todo cómodamente. ¿Cómo hacemos nosotros un ejemplo para que puedan entender mejor? Pues resulta que personas colocan una jaula con unos pollitos. ¿Cuál es el objetivo de tener en una jaula unos pollitos? Engordarlos. Llegar a un momento donde esos pollitos ya tengan el peso exacto. ¿Para qué? Para comérselos. Entonces, ¿qué hacen con los pollitos? En una jaula colocan precisamente el ambiente adecuado para ellos poder después comérselo. Y a nosotros nos está pasando lo mismo. ¿Qué sucedió con los pollitos? Le colocan agua, le colocan comida, le colocan luz, le colocan un ambiente para que respiren bien, para que no se mojen. Y eso mismo pasa con nosotros. ¿Nos colocaron qué? La naturaleza, el oxígeno, el agua. Que nosotros estemos ahí, pero el objetivo es que nos extraen energía endoplasmática día a día. Ese es el cultivo que ellos tienen. Que ellos han creado ese cultivo. Entonces, para que me entiendan bien el mensaje que los quiere decir, el entendimiento que debemos de tener, el abrir nuestra conciencia para poder llegar, desfragmentar esas tácticas que tienen las entidades con nosotros. Si nosotros desfragmentamos eso, conocemos la verdad, pues no vamos a ser manipulados. Nos vamos a liberar completamente de estas entidades. Entonces, este es el sistema holográfico que ellos han creado, tomado ejemplo de planetas de luz. Los planetas de donde nosotros pertenecemos, los planetas originales, ¿cierto? La cuarta dimensión, que es otro tema importante, otro tema que muchos dicen que es la cuarta dimensión. Pues precisamente la cuarta dimensión es donde viven las entidades. Donde secuestran el cuerpo suyo, 4D, y el cuerpo de luz. Y lo tienen en la cuarta dimensión. Ellos, ¿dónde viven ellos? Viven allá. ¿Cuáles son los planetas? Ellos tienen sus planetas. Ellos adecúan sus planetas con tecnología, adecúan estos planetas. Y lo que hacen ellos es hacer cosas impresionantes con nosotros, porque allá hacen toda clase de inventos tecnológicos. Hacen cada clase de cosas para poder, día a día, atormentarnos. Cada día, colocarnos implantes. Cada día, extraer esa energía endoplasmática que tanto necesitan ellos. Es como un alimento que necesitan ellos. ¿Cuándo puede usted estar en la cuarta dimensión? Cuando usted está durmiendo, en ese momento, usted entra a la cuarta dimensión. Esa parte onírica, ojo, es muy importante entenderla. Porque usted, cuando duerme, muchas personas, cuando uno hace la entrevista con el paciente, muchas personas le dicen a uno, yo me veo diferente cuando sueño. Yo me veo más gordo, más flaco. No soy yo. Yo me veo monstruoso. Inclusive, dicen, yo he estado en partes que yo no conozco. ¿Y sabe por qué no conoce? Porque usted lo que está haciendo es, cuando duerme, es irse a la cuarta dimensión, al planeta directamente de la jerarquía. Entonces, ¿qué hace ahí? En el sueño lo atormentan. En el sueño le colocan proyecciones holográficas para atormentarlo. Una serpiente me perseguía. Un tigre casi me come. Me mordió una bruja. Me hizo esto, lo otro. Esos son los comentarios que las personas, cuando van a tener una terapia de hipnosis, es lo que comentan. Ojo, cuando usted duerme, lo que usted hace es entrar a la cuarta dimensión. Entonces, es muy importante entender eso. Bastante importante. Planetas de la cuarta dimensión, infinidades, millones, podría yo decir. Razas, razas de estas entidades, también son completamente múltiples. No podríamos saber cuántas clases de razas hay en la cuarta dimensión. Quinta dimensión, ojo, multidimensiones. ¿Por qué coloqué multidimensiones? Porque no solamente es la quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión. No sabemos hasta qué número puede llegar. Por eso yo le coloco multidimensiones. Importante entender ese punto. Multidimensiones. Entonces, en la quinta dimensión, ¿quién vive? Los humanos luz. Vive la luz. De la quinta dimensión hacia arriba. Ojo, las entidades no pueden subir a la quinta dimensión. Las entidades no pueden pasar de la cuarta dimensión a la quinta, no pueden. Más adelante vamos a explicar por qué no pueden. Más adelante vamos a explicar qué necesitan ellos para ir a la quinta dimensión. Entonces, la quinta dimensión, multidimensiones. Por ejemplo, ustedes han visto en las terapias de hipnosis, han visto que nosotros decimos, nombre del humano luz. Ah, el nombre es tal. ¿Qué dimensión? Dimensión 18. Muchos han preguntado. Ah, es que el humano luz mío es de la dimensión 30. Y el de mi hijo, el de la dimensión 18. O sea, que el mío sabe más que el de mi hijo. Ojo. En la quinta dimensión no hay jerarquías. En la quinta dimensión no hay nadie, ningún humano que sea mayor que otro. Allá no se conoce el mal. Allá no se conoce la manipulación, el odio. Allá no funciona eso. Entonces, que un humano luz sea de la dimensión 18, otro humano luz sea de la dimensión 30, es porque en la luz hay organización, porque en la luz también hay sistemas organizativos, sí. Y más la luz que la luz es orden, la luz es amor, la luz es vibración realmente de la luz blanca. Entonces, es por ese motivo. Entonces, para que entiendan directamente qué es la quinta dimensión, qué existe en la quinta dimensión. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estábamos nosotros? Estábamos en la quinta dimensión hacia arriba. ¿Estábamos en qué? En planetas de luz. ¿Por qué estamos aquí? Porque fuimos secuestrados. ¿Cómo hicieron para secuestrarnos y no pueden pasar a la quinta dimensión? Con tecnología y engaños, las entidades lograron atraernos y atraparnos. ¿Por qué la luz se dejó atrapar? Porque es 100% amor. No hay maldad. Entonces, la luz no se defiende, porque la luz es inocencia, paz, tranquilidad, todo lo que usted quiera colocarle semejante al amor, ¿sí? Para que ustedes entiendan ese punto bastante importante. Ojo, estas imágenes son alusivas. No quiero decir de que sea una copia de lo que pasa en la quinta dimensión, sino que debemos de representarlo con algo, ¿cierto? Entidades, demonios, arcontes. Ahora sí entremos a un tema. Las entidades que viven en la cuarta dimensión, ¿cómo son? ¿Qué forma tienen? ¿Por qué ellos tienen esa forma? Ojo, vamos a mirar, primero que todo, cómo son. Ustedes han escuchado, en las terapias de hipnosis, que nosotros podemos, decimos en algunas oportunidades, por ejemplo, insectoides, ¿sí? ¿Cómo son los insectoides? Más o menos así, porque no podemos plasmarlo completamente como son. ¿Por qué no podemos plasmarlos completamente como son? Porque sería muy difícil, ¿cierto? Traer una fotografía de la cuarta dimensión, traer esa fotografía y traerla directamente acá antes sería muy complicado. Pero esto es una representación que precisamente los que entramos en hipnosis, porque yo también lo he hecho, entrar en hipnosis, hemos podido visualizar que las criaturas sí son muy parecidas a lo que estamos viendo, ¿sí? Tan parecidas, prácticamente son iguales, ¿sí? Diferentes insectoides, ojo, no porque sean insectoides o porque ustedes los vean como animales, quieren decir de que no entiendan, quieren decir de que no procesan ninguna información, ojo, tienen un cerebro al 100%, inteligencia completa, manejan la tecnología a la perfección, son los reyes del engaño, ¿por qué? Porque tienen la información, ellos fueron los que colaboraron en la creación del ser humano, ¿cómo no nos van a conocer? ¿Cómo no van a tener inteligencia si un insectoide puede vivir miles, cientos, millones de años? Entonces, para que entiendan que no porque ellos parezcan animales, creemos nosotros que es como los animales que vemos acá en el holograma, hay un insecto y que usted llegue y lo aplaste y ya, no, ellos son diferentes, ellos tienen un cerebro al 100%, también tenemos duendes, las gárgolas, todos estos seres que nosotros hemos podido extraer de las imágenes, cuando hemos ido a la cuarta dimensión y hemos visto estos seres, pues hemos asemejado con estas imágenes, por ejemplo, los grises, ¿quiénes son los grises? Los grises son los que hacen experimentos con el ser humano, ¿qué hacen? Colocan implantes, le inyectan en la sangre alguna sustancia para ver qué reacción tenemos nosotros, le colocan un implante en el cerebro, a ver nosotros cuánto aguantamos, si se enloquece, si no se enloquece, si le crea un cáncer, por decir algo, un ejemplo, entonces hemos visto que los grises son los encargados de qué, de colocar la tecnología, entonces ellos son súbditos, o son soldados de quiénes, de otras jerarquías que los manejan, entonces los mandan a ellos a colocar estos artefactos tecnológicos, eso es lo que hacen los grises. Y vemos otra raza, como los reptiles, los reptiles los mentamos mucho en las terapias de hipnosis, los mentamos muchos porque ellos regularmente son los jefes de las casas, son los que comandan y los que dirigen, por ejemplo a los insectoides, a los grises, ellos tienen rangos, por la altura del reptil nos damos cuenta que es el que dirige la casa, el jefe de la casa, entonces por esas características hemos podido aprender a conocerlos, hay muchas diferencias de reptiles, hay muchas formas de reptiles, los dragones también son tal cual, para que me entiendan, en la cuarta dimensión los dragones son iguales, tal cual como los ven ahí, también tenemos la jerarquía, es importante entender que las jerarquías son los que están en los planetas de la cuarta dimensión, ojo, los que están en los planetas de la cuarta dimensión comandando a todas las entidades, entonces han escuchado que cuando en una terapia de hipnosis yo le pregunto al auxiliar, le pregunto, evolucionados en maldad, en tecnología, ellos crean sus planetas, extraen energía endoplasmática al ser humano para realizar experimentos en sus planetas, ¿qué más crean ellos? vehículos para ellos poder transportarse en la cuarta dimensión, de cuarta a tercera, de tercera a cuarta, ¿cuántos sistemas holográficos pueden haber? de tercera dimensión millones, no sabemos, y ellos ¿qué hacen? se transportan en la cuarta dimensión, tercera dimensión, inframundos, entonces estas jerarquías son las que dirigen a todas las entidades, ellos en sus cerebros, en cada cabeza tienen información de todos sus aspectos físicos, de todos los humanos luz, de toda la tecnología que tengan en los hologramas, porque no solamente es un holograma y no que son muchos, entonces ellos crean, inclusive crean las entidades, para que me entiendan qué clase de seres son, por ejemplo los Cthulhu, son seres mucho más evolucionados que las jerarquías draconianas, un Cthulhu puede ser mayor en jerarquía que un draconiano, también tienen sus planetas, un Cthulhu puede tener más planetas que un draconiano, un Cthulhu puede tener más tecnología, también son genetistas, también ellos mismos hacen sus tecnologías y sus entidades, atormentan completamente ¿a qué? al ser humano, ¿cómo lo atormentan? con toda esta cantidad de cosas, ¿qué se inventan? millones y cosas que se inventan, entonces para que me entiendan, ¿qué fabrican ellos? con esa tecnología que tienen, fabrican estas naves, muchos les dicen ovnis, naves interplanetarias, que inclusive muchos de nosotros hemos visto estas naves, ojo, ¿por qué las vemos? porque ellos también tienen errores, ellos también se equivocan, ¿y cuál es el error de ellos? que sean visibles, invisibles, ¿sí? a ellos no les conviene que nosotros los veamos, no les conviene, entonces ellos, claro, ellos son invisibles en la tercera dimensión, pero, tienen errores, y por esos errores nosotros no hemos podido verlos, hemos podido filmarlos, hay muchos videos en el mundo que ruedan, donde vemos estas naves interplanetarias, ahí se transportan ellos, y esto lo crean con esa tecnología que ellos tienen, en sus planetas, y gracias a la tecnología, ojo, que ellos poseen con sus cerebros, de creación, no solamente esto, sino que son miles de cosas más, que han creado, y que tal vez nosotros ni conozcamos. Muy bien, hasta acá, hemos podido ver temas, bastante importantes, para entender, qué se debía hacer, antes de una terapia, de hipnosis clínica, regresiva interdimensional, ahora, ¿qué vamos a ver? ¿qué cambios debo hacer, antes y después, de una terapia, hipnosis clínica, regresiva interdimensional, importante entender, la información, si nosotros no entendemos, la información, vamos a ser engañados, por las entidades, entonces, por eso vi, muy necesario, este video, esta información, despulparla, cada cosa, explicarla, para poder que nosotros, podamos entender, entender esa información, y no ser nuevamente, atrapados, entonces, amigos, ¿qué cambios, debo hacer, antes y después, de una terapia, hipnosis clínica, regresiva interdimensional, vamos a ver, varias características, muy importantes, y una de ellas, que no, que no debo hacer, antes ni después, consumir cárnicos, este tema, es muy polémico, ojo, este tema, necesitamos, que se concentren mucho, las personas, que no entienden, por qué, nosotros, no consumimos cárnicos, muchas personas dicen, ah, es que Gustavo Vélez, es vegetariano, por eso no consumen carne, ah, es que ustedes, son, quieren entrar a la moda, del vegetarianismo, del veganismo, porque ahora es moda, no, ojo, muy importante, que entiendan, esta información, por eso la coloqué acá, que no debo de hacer, consumir cárnicos, por qué, no se pueden consumir cárnicos, y voy a darle, varias explicaciones, del por qué no, si usted entiende, la información, que yo les voy a dar, si usted la entiende, va a ser muy fácil, dejar, de consumir cárnicos, si usted entiende, esta información, no va a ser difícil, cuando se le hace difícil, a uno dejar la carne, cuando no entiende, por qué, ah, es que me dijeron, que no comiera carne, es que me dijeron, que no se puede, pero quedamos, con la incógnita, por qué no se puede, si, entonces, precisamente, necesitamos, entender, a profundidad, este tema, para poder dejar, de consumir algo, que nos hace mucho daño, primero que todo, por qué nos hace daño, porque cuando usted consume carne, baja la vibración, cuando usted consume cárnicos, qué es, qué sucede, es más sensible, susceptible, para que las entidades, lo manipulen, para que lo implanten, para que lo manejen, otra de las explicaciones, de por qué, no se debe comer carne, cuál es, pues que usted se está comiendo, la información genética, del sufrimiento del animal, ay, cómo es eso, pues que cuando usted consume, el cárnico, resulta que el animal sufrió, en el momento de ser sacrificado, y ese sufrimiento, genéticamente, cromosomáticamente, usted se lo está comiendo, entonces, ¿qué sucede con eso? Baja la vibración, ay, permanezco nervioso, me pongo depresivo, siento más ansiedad, claro, si usted se está comiendo, esa información, genética, que, transmite el animal, cuando usted se come su carne, sencillo, tal cual, otra razón, por la cual, no podemos consumir carne, y escuchen bien, esta razón, que me parece muy interesante, cuando yo lo entendí, realmente, yo encontré, una razón, muy adecuada, por qué dejar la carne, y resulta que los animales, tienen también, una constitución, química, biológica, genética, una constitución genética, ¿cuál es esa? Que ellos también son, porcentaje reptil, y porcentaje de luz, o sea, que son, muy parecidos, a como somos nosotros, porque somos parecidos, casi iguales, tal vez ellos tendrán, un porcentaje menos de luz, cierto, pero, ojo, ellos también son, porcentaje reptil, porcentaje de luz, nosotros que somos, noventa y ocho por ciento, de gen reptil, y dos por ciento, de gen luz, ellos también tienen, esa, esa fusión, genética, de reptil, y la luz, entonces, voy a ponerles un ejemplo, ya conociendo, que ellos también tienen, tienen luz, voy a colocarles un ejemplo, usted en su casa, tiene un ser, que lo acompaña, tiene un ser, que usted, he escuchado, que las personas dicen, que es mi bebé, que es mi compañero, que es mi amigo, que es, es quien, está con nosotros, y que nos acompaña, y nos llena nuestro hogar, ¿cierto? y usted tiene, este compañero, y lo acompaña, usted inclusive, duerme con él, usted se, se apiada de él, lo baña, le da alimento, es su hijo, prácticamente, se convierte, en un hijo, para toda la vida, porque no crece, porque no crece, porque no va a la universidad, no se casa, entonces, usted queda, con una criatura, prácticamente, para toda la vida, cuidándola, ¿cierto? Entonces, hay muchos, mascotas, que usted tiene en su casa, que usted los adopta, como si fuera, de parte de la familia, y que tiene, ese porcentaje de luz, ¿por qué sabemos, que tiene porcentaje de luz? Porque ama, porque sentimos, que nos quiere, porque sentimos, realmente, que estamos conectados, con ellos, sentimentalmente, inclusive, hasta nos entiende, sí, que uno le dice, por el nombre, y hace caso, entonces, vemos, que estos seres, que nos acompañan, son nuestros hermanos, voy a colocarles, un ejemplo, bastante duro, pero es necesario, para que entiendan, el tema, ustedes ven, estas criaturas, tan hermosas, estos seres vivos, este gatico, que nos acompaña, y supongamos, que este gatico, usted un día decide, sacrificarlo, usted decide, quitarle la vida, para qué, cuál es el objetivo, de quitarle la vida, porque usted se lo va a comer, usted llega, lo sacrifica, y usted llega, en el almuerzo, se lo va a comer, usted se lo comería, estoy como, como hasta, escuchándolos, que todos digan, no, 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 cómo se le ocurre, muy bien, les voy a hacer, una pregunta, qué diferencia hay, de este gatico, a una vaca, díganme ustedes, qué diferencia hay, ninguna, los que han estado, en fincas, que han tenido, que han podido estar, en campos, que han podido estar, en estas partes, donde tienen las vacas, sí, ellos, inclusive, sienten igual, que un gato, o que un perro, yo he visto, personas, que tienen sus vacas, y les hacen caso, le dice vaquita, o le ponen hasta nombre, vaquita, venga conmigo, y ella se va, es tal cual, es igual, qué diferencia hay, tal vez en el peso, tal vez en, en ser más grandes, tal vez, en que producen leche, sí, pero, pero la diferencia, es ninguna, también son seres vivos, sienten, quién les dijo a ustedes, que son, un elemento, para ustedes comérselo, nosotros, porque tenemos, esa convicción, porque las entidades, se han encargado, de hacer esa propaganda, y han dicho, sabe que han dicho, este es un elemento, para usted consumirlo, y resulta, que nosotros entendimos, cuando nosotros, comprendimos la información, expandimos nuestra, nuestra conciencia, dijimos, no es un elemento, para consumir, ¿por qué? porque eso es un ser vivo, que también tiene, gen, luz, y ahí lo comprendimos, y estas entidades, colocan hasta propagandas, en las redes sociales, propagandas, en los medios, televisivos, auditivos, ¿qué propaganda, colocan? no coma cuento, coma carne, imagínense, hasta donde han llegado, la manipulación, de estas entidades, entonces, para que ustedes, entiendan muy bien, que realmente, nosotros, debemos de estar, muy concentrados, debemos de estar, muy atentos, a la información, cuando usted, cuando usted entiende, la información, no es difícil, en este momento, el que entendió, esta información, dice, no como carne, ¿por qué no come carne? como nos vamos a comer, nuestros hermanos, ellos son nuestros, compañeros de viaje, ellos son los que, nos están acompañando, en esta cárcel, holográfica, estamos secuestrados, todos, por igual, tanto ellos, como nosotros, nos están extrayendo, energía endoplasmática, una pregunta, muy común, que siempre la hacen es, el pescado es carne, ustedes, ¿qué dirían? el pescado es carne, o no es carne, pues resulta que, ellos también, tienen sus porcentajes, de luz, ellos también, tienen una genética, porcentaje, reptil, porcentaje de luz, las gallinas, tal cual, igual, lo mismo, ¿por qué ustedes, lo han cogido? porque todos nosotros, ojo, porque todos nosotros, hemos cogido, como si fueran elementos, para consumirlos, cada que usted consume, a un hermano de nosotros, cada que usted consume, un ser vivo, está bajando su vibración, está siendo más sutil, para que las entidades, lo manipulen, muy bien, otra, de, de los elementos, importantes, que debemos hacer, que sí debemos hacer, es, tomar agua, ¿por qué es tan demasiado importante, tomar agua? Tomar agua, también es sumamente importante, para el organismo, es otro cambio, que tenemos que hacer, ¿cuál es el cambio? que antes, nosotros consumíamos agua, ¿sí? hay que pereza el agua, sabe muy maluca, no, yo quiero mejor, un, una que tenga gas, esta química, ¿sí? hay que consumir el agua, pero hay que prestar atención, y colocar mucho cuidado, el agua, también tiene que ser, debe de ser, ojo, debe de ser, microfiltrada, ¿por qué debe ser microfiltrada? porque las entidades, también nos enferman, a través del agua, ¿por qué nos enferman? nos colocan metales, nos colocan una cantidad, de veneno, en el agua, para que nosotros enfermemos, una cantidad de cosas, que le colocan al agua, para poder, nosotros, bajar nuestra vibración, objetivo número uno, bajar la vibración, ¿para qué nos baja la vibración? para poder seguir, extrayéndonos, energía endoplasmática, ¿a través de qué? del sufrimiento, ¿por qué sufrimos? porque nos enfermamos, sí, entonces, para que entendamos, muy bien ese punto, ¿por qué es bueno tomar agua? punto número uno, el agua es bueno, porque ayuda, a regular, la temperatura del cuerpo, característica número dos, ¿por qué debo consumir agua? porque el agua ayuda, a que la sangre, transporte el oxígeno, y el nivel de energía, aumente, con la buena, con la buena, hidratación del cuerpo, es cuando se está bien hidratado, se sube su vibración, cuando se está bien hidratado, claro, transporta la sangre, el oxígeno, con más rapidez, tercero, una buena hidratación, ayuda a mantener lubricada, las articulaciones, las articulaciones, y los músculos, otra característica importante, ¿por qué consumir agua? cuarto, ¿por qué consumimos agua? cuando se bebe suficiente agua, ayuda al movimiento intestinal, ojo, es un lubricante natural, para el perfecto procesamiento, tratamiento de los alimentos, ay, es que yo sufro de estreñimiento, no, toda la comida me cae mal, ¿por qué es? no consumimos agua, ¿cuánta agua es adecuada? ojalá, dos litros de agua diaria, sí, cinco, una cantidad adecuada de agua al día, puede reducir el riesgo, de enfermedades del corazón, ojo, lo que yo estoy diciendo es, científicamente comprobado, entonces, es muy importante, que nos concentremos, en por qué, por qué debo de consumir agua, sexto, el cerebro requiere de agua, para trabajar de formas más eficaces, séptimo, el agua diluye las sales minerales, mediante la orina, mire lo importante, dejar de beberla, es permitir la formación de piedras, en los riñones, sí, produce mucho, muchas piedras en los riñones, cálculos a los riñones, ¿por qué? falta de agua, ¿por qué? porque no está, desechando, completamente, todos estos minerales, que necesitan salir de tu cuerpo, entonces, mire la importancia, que es, consumir, el agua, octavo, suprime el apetito, y acelera, el metabolismo, entonces, no es que tenga, ocho características, no es que tenga, ocho puntos, de importancia, el agua, pueden ser, cien, acá nos podríamos quedar, toda esta conferencia, hablando del agua, entonces, antes de una terapia, hipnosis, hipnosis, porque es bueno, tomar dos, dos litros de agua, porque usted va, adecuando su cuerpo, saludablemente, para poder aceptar, tus cuerpos holográficos, tu mano luz, después de la terapia hipnosis, hay que continuar, constantemente, tomando agua, ¿para qué? para que nos aliviemos, completamente, para que comencemos, completamente, a vivir una vida diferente, entonces, el agua, importantísimo, tomarla, ojalá, microfiltrada, lo que yo estoy diciendo acá, no es, no es un adoctrinamiento, ojo, lo que yo estoy diciendo acá, no es que, yo quiera decirle a ustedes, tienen que hacerlo así, si no lo hacen así, no, no, esto únicamente es, porque nosotros hemos encontrado, investigando, a través, de las terapias de hipnosis, estos beneficios, de todo esto, que les he comentado, entonces, como nosotros lo hemos encontrado, lo que hemos hecho es, recopilarlo, lo que yo he hecho es, recopilar esta información, para poder que ustedes, puedan beneficiarse, de esta, hermosa información, ¿quién nos la ha dado? la luz, mediante qué, de las terapias de hipnosis, muy bien, continuamos, otro tema, prácticas religiosas, otro tema polémico, otro tema, que hay mucho para hablar, otro tema, que, que hay mucha tela, para cortar, hablar de religiones, pero, vamos a hacerlo resumidamente, es importante, entender, que nosotros, antes, de una terapia de hipnosis, debemos de parar, cualquier práctica religiosa, que tengamos, después de una terapia de hipnosis, con más énfasis, no podemos, asistir, ni tener ninguna práctica religiosa, ¿por qué? porque lamentablemente, las entidades, son las que crean las religiones, ¿por qué crean las religiones? porque necesitan adoctrinar, a las personas, ¿por qué necesitan hacer eso? porque necesitan encapsular, encajonarnos, en algún sitio, ¿cuál es el objetivo, de encajonarnos, en algún sitio? pues que en ese sitio, extraernos, energía endoplasmática, al máximo, entonces muchas personas, muchas personas dicen, yo voy, a mi adoctrinamiento, yo voy a mi religión, me siento peor, salgo peor de allá, como cansado, como triste, no me siento bien allá, ¿pero por qué? porque usted, mediante esos ritos, ¿qué hacen? a usted le están extrayendo, mediante una nave o tecnología, energía endoplasmática, a todas las personas, que se reúnen ese día, dentro de ese sistema, dentro de ese, de esa casa, donde vayan a ser, de esa parte, donde vayan a realizar, esas prácticas religiosas, ahí tienen instalado, objetivos, mediante, estas prácticas, cuando usted va, reafirman, la implantación, reacomodan, los implantes, mediante la música, mediante todo el ambiente, que le hacen a ustedes, lo que hacen es, bajarle la vibración, y extraer la energía, endoplasmática, muchas personas dicen, cada que yo voy allá, lloro, ay, pero es que lloro tanto, por la música, por esto, por lo otro, es por eso, porque le bajan la vibración, usted se deprime, y en ese momento, que usted se deprime, ahí mismo, la sentida, lo que hacen es, implantar más, apoderarse más de usted, y hacer una cantidad, de cosas más, que podríamos, inclusive, no enumerarlas acá, porque son muchas, cuando usted entra a un sitio, religioso, de adoración, que es lo que usted se encuentra, primero que todo, en la puerta de ese sitio, es una tecnología, que es lo que hace esa tecnología, esa tecnología, lo que hace es, escanearlo, lo escanea, y le dice, los datos del escáner, lo que dice es, a qué jerarquía, pertenece usted, cuántos implantes tiene, cuántas vidas lleva, con esa jerarquía, usted después de una terapia, hipnosis clínica, regresiva, interdimensional, tiene su burbuja, y su mano luz, y usted va y entra, a un sitio de estos, cuando las entidades, lo escaneen, qué van a ver, lo primero que ven es, no tiene implantes, jerarquía, no existe, no pertenece, a ninguna entidad, y tiene un mano luz, ya, con eso, qué sucedió, le colocan su rastreador, le colocan su demonio, ahí a un lado, usted se va para su casa, y en su casa, empiezan la investigación, qué sucedió aquí, quién le quitó los implantes, porque tiene un mano luz, entonces, le mandan la información, a la jerarquía, y la jerarquía, toma la decisión, no, apoderecen de eso allá, quítenle los humanos luz, entonces, después de una terapia, y no es clínica regresiva, hay que tener precauciones, qué no debo de hacer, qué sí debo de hacer, ojo, esto es didáctico, esto no es una camisa de fuerza, y esto no es un adoctrinamiento, esto es a base, de una investigación, que hemos hecho, con la hipnosis clínica, regresiva interdimensional, y que, nos ha arrojado estos datos, que les estamos, que les estoy diciendo, ¿por qué se los estoy diciendo? Por la experiencia de años, que llevamos, haciendo este trabajo, ¿sí? Entonces, hemos visto esto, que ha sucedido, con muchos pacientes, vamos a otro tema, ¿qué no debo hacer, después de una terapia, y no es clínica, regresiva, interdimensional? Ya vimos, que lo que no puedo hacer, ¿qué es? Comer carne, prácticas religiosas, pero vamos a ver, otros temas, que no debemos de hacer, y en estos otros temas, aparece por ejemplo, prácticas espiritistas, ojo, aquí viene un tema, también muy polémico, la nueva oleada, que se ha inventado, estas entidades, sí, anteriormente, muy religiosos, pero como vieron, que las personas, empezaron a salirse, de las religiones, entonces ellos también, evolucionaron, las entidades evolucionaron, y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, la oleada, de la New Age, la nueva era, ¿qué es la nueva era? Toda esta cantidad, de cosas que están, aconteciendo, y que están apareciendo, sí, una de ellas, lectura del tarot, otra de ellas, que la lectura, de las cartas, que usted va a un lugar de eso, si le adivinan el futuro, siendo que el futuro, no existe, y se lo adivinan, entonces, imagínese, cómo serán estas entidades, cómo será, el grado de engaño, que utilizan para eso, sí, entonces usted vaya, y le dicen, sí, es que usted vive, con tal persona, tal persona, le está haciendo daño, ojo, que le están haciendo brujería, y entonces usted dice, ay, esa persona sabe mucho, y cómo se dio cuenta de eso, es que no es él, es la entidad, que está dentro de él, que le dice esos datos, objetivo, atrapar ese aspecto físico, entonces, usted después de una terapia, de hipnosis, tiene su mano luz, tiene su burbuja, su conexión, usted cómo, cómo va a ir, a que le lean, cómo va a ir, a estos sitios, a hacer esto, no puede hacerlo, porque, porque no puede hacerlo, porque en el momento, que usted vaya, la entidad, que le está transmitiendo, la información, lo está escaneando, esa entidad, que le está haciendo el trabajo, le está haciendo firmar, un contrato, entonces, usted qué hace, qué hace, en el momento, que usted acceda a eso, usted lo que está haciendo, es firmando contratos, y qué hace con el contrato, autoriza a la jerarquía, quedarse con su mano luz, y su aspecto, físico, 4D, para hacer qué, lo que ellos quieran, entonces, volvemos, y nos enfermamos, volvemos, y retrocedemos, en la evolución, de nuestro tratamiento, y hay muchas más clases, de cuestiones, espiritistas, que existen, podíamos, enumerarlas, impresionante, porque existen, trabajos de brujería, el vudú, toda esta cantidad, de cosas, que ha sido una oleada, precisamente, en este tiempo, porque las entidades, están desesperados, adoctrinando, están desesperados, capturando, aspectos físicos, entonces, inventan toda esta cantidad, de cosas, para que usted firme, contratos, ¿cuántos contratos ha firmado, no importa, firme otro? ah que, que con esta jerarquía, he firmado 100, firme 101, ellos, ellos, reafirman, esos contratos, para poder manipularlo, aún más, tenerlo ahí, ojo, que hay muchos engaños, también, ah, pero es que, ahora, ya no voy a hacer, nada malo, no es nada malo, porque resulta, que ya no me leen las cartas, ya no es con velas, ojo, ya no es con nada de esto, es con la luz, y resulta que, hay algo que se llama el reikin, que también, es muy promovido, que es, curar, con las manos, imposición de manos, entonces, muchas preguntas, me han hecho los pacientes, eso es malo, y resulta que es que, puede que, inclusive la técnica, que utilizan, puede que no sea mala, ojo, el que es malo, es el que lo está haciendo, no es la persona, para que me entiendan, sino que es la entidad, que está dentro de él, una persona, con implantes, una persona, con entidad dentro, con los demonios, a los lados, y haciendo ese trabajo, que está haciendo, atrapando aspectos físicos, de otras jerarquías, punto final, llega una persona, a que le hagan un trabajo, de estos, lo que hace, en ese momento, es que el demonio, o la entidad, que está dentro de él, lo escanea, y al escanearlo, sabe, a qué jerarquía pertenece, cuántos implantes tiene, cuántas vidas lleva, con esa jerarquía, ah, que esa jerarquía, es menor a la mía, entonces atacan, y como atacan, pues, quitan, esa entidad, la eliminan, y ellos se quedan, se apropian, de ese aspecto físico, ah, es que con eso, yo me alivio, ah, que es que a mí, me hicieron eso, y me quitaron, una enfermedad, es claro, las entidades, que van, en ese momento, hacen el tratamiento, quitan implantes, ¿por qué? Porque necesitan, que usted, se convenza el proceso, se convenza el proceso, y qué, pasa a ser, otra, otra jerarquía, pasa a ser, otro implante diferente, entonces ya dice, vea, me he quitado, el dolor de cabeza, ya me duele una mano, no, ya me, ya me dolió, fue un pie, no, ya estoy mal de esto, estoy mal de lo otro, es muy importante, entender ese tema, muy importante, entender estos temas, para no ser engañados, y ojo, no ser implantados, nuevamente, porque después de usted, una terapia hipnosis, usted no puede colocar, en manos de otra persona, que le haga esta cantidad de cosas, si, si usted ya quedó limpio, implantes, usted quedó conectado, con su mano luz, usted quedó ya listo, para qué, para comenzar, una nueva vida, y se pone a hacer, esta cantidad de cosas, pues lo van a conectar, nuevamente, ojo con la meditación, la meditación, cuando no es controlada, sin control, nos descontrolamos, y vamos a parar, ¿a dónde? a la cuarta dimensión, estamos en la cuarta dimensión, somos detectados, y entre las entidades, que van a decir, vea, no tiene implantes, cuál es la jerarquía, no hay, y tiene humano luz, entonces, como esto no es controlado, lo que va a suceder, es que vuelven, y lo implantan, sí, ¿qué sucede con la meditación, tradicional, música, mantras, una cantidad de posiciones, de maromas, imposición, con las manos, en diferentes formas, para qué, eso es tecnología, que atrae las entidades, entonces, no nos pongamos a hacer, esos ejercicios, estudio de las estrellas, la astrología, también, otra de las cosas, que, que están a pogeo, en la actualidad, cierto, y bueno, eso también es tecnología, que, que llega a conectar, con esas entidades, estudio de los astros, toda esta cantidad de cosas, que, que los horóscopos, hay que usted es Tauro, entonces, como usted es Tauro, o Acuario, entonces, por ser Tauro, o Acuario, o ser de cual signo, usted es así, a usted le va a pasar eso hoy, se ha visto en el periódico, que sale, el día de hoy, Acuario, hoy le va a suceder, algo grandioso, espere las noticias, de no sé qué, cómo hacen para saber eso, y usted cuando cree en eso, y usted lee eso, y le pone, la, la certeza absoluta, de que eso es así, le pasa, usted le pasa un accidente, le pasa, ay vea, es que no se equivocó, claro, si usted le colocó, toda esa energía, esa información, entonces, ponga cuidado con todo esto, que no debemos de hacer, después de una terapia, y no, si no podemos seguir, haciendo las mismas cosas, angiología, estudio de los ángeles, algo curioso, con estos ángeles, estos, estos personajes, que se han inventado, es porque, ustedes no ven, que es muy parecido, a los dragones, que les mostré, mire las alas, cierto, mire las formas, inclusive, yo no me he podido explicar, por qué tienen espadas, ay, que es que son ángeles de luz, son, son ángeles lumínicos, son ángeles, que vienen, para que una espada, sin la luz, únicamente la luz, siendo luz, elimina las entidades, no necesita nada, es que no hay, ni siquiera, ningún artefacto, tecnológico, de la quinta dimensión, hacia arriba, no puede entrar, la tecnología, entonces, ellos no tienen pistolas, no tienen, no tienen armas, por ejemplo, para que una espada, ahí, determino yo, inmediatamente, determino, que hay un engaño, porque van a tener alas, ay, es que tienen alas, para poder volar, la luz, no necesita volar, ¿sabe por qué? porque la luz es luz, la luz es conciencia, entonces, todos estos conceptos, hay que entenderlos, a profundidad, para no ser engañados, no ser engañados, por esta new age, la nueva oleada, de todas estas cosas, que vienen, ¿qué más, no debo hacer, después de una terapia, hipnosis? y ojo, hay muchas más cosas, que no debemos de hacer, si, vuelvo y repito, esto no es, un adoctrinamiento, esto no es, un, una religión, si, únicamente, lo que estamos haciendo, es, un recuento, de, la información, que hemos recopilado, durante, las investigaciones, con la luz, en las terapias, de hipnosis, salen investigaciones, donde nos damos cuenta, que no se debía hacer, si, pero eso únicamente, es informativo, esto no es, una camisa de fuerza, no caer en depresión, importantísimo, no caer en depresión, yo sé que la depresión, es complicada, es difícil, es a veces, incontrolable, después de que usted, salga de una terapia, hipnosis, importantísimo, no caer en depresión, porque es importantísimo, porque es muy importante, no caer en depresión, porque resulta, que usted baja su vibración, y cuando usted baja su vibración, inmediatamente, empieza, a, provocar, y a emanar, esta energía endoplasmática, esa energía endoplasmática, es la que ellos huelen, la que ellos detectan, entonces, te van, otra vez a atrapar, si, entonces, por eso, que debo de hacer yo, concientizarme, completamente, que después de una terapia, hipnosis clínica regresiva, no hay implantes, no hay entidades, que me empuja, a estar triste, que me empuja, a tener depresión, y les voy a decir, sabe que le empuja, al paciente, a estar en depresión, la tecnología, que le han colocado a él, directamente, en su psiquis, en su ADN, ojo, esto es una información, una información cromosomática, una información, que tenemos nosotros, intrínseca, dentro de nosotros, pero como usted, ya sabe, que usted tiene eso, que ese software, se lo han programado, para que usted, esté depresivo, desde que usted nace, usted lo programa, esta persona, va a ser depresiva, y le colocan, ese software, desfragmentemos, esa tecnología, no nos dejemos, atrapar, entonces, como no nos dejamos, atrapar, si usted siente depresión, haga algo, para que eso no le produzca, suba su vibración, coloque música, coloque, algo que lo motive, si, entonces nosotros, tenemos que prestar atención, y poner de nuestra parte, para poder, que eso no nos atrape, si, porque usted, después de una terapia de hipnosis, queda sin implantes, queda, sin entidades, queda todo muy bien, en la casa, pero no podemos quitarle, una programación, ojo, porque esa programación, tiene que ser paso a paso, porque para nosotros, desfragmentar esa programación, tiene que ser, poco a poco, en una sola terapia de hipnosis, no se le puede cambiar a usted, la información genética, cromosomática, con la que usted ha vivido, cientos de años, es que aquí no estamos hablando, que usted ha vivido, 50 años, usted lleva esa depresión, cientos de años atrás, vida tras vida, línea de tiempo, tras línea de tiempo, si, entonces, vamos a estar muy atentos, a que, a no caer en esto, para poder nosotros, realmente, aliviarnos, completamente, nuestras patologías, la ansiedad, otro de los temas importantes, no caigamos en la ansiedad, es otra programación, después de una terapia hipnosis, usted, ya no tiene implantes, no tiene, tecnología, no tiene, entidades, la ansiedad sigue, sigue, ¿por qué sigue? porque, porque está en el ADN, como por decir, que después de una terapia, y no sé, usted va a ser más alto, ah no, que yo ya soy gordo, voy a ser flaco, no, voy a ser más bajito, no, después de una terapia hipnosis, no se cambia, su información genética, cromosomática, no se cambia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer esta información, y cuando nosotros, sintamos ansiedad, debemos de hacer lo posible, por, conectarnos, con nuestro sistema, con nuestro humano luz, conectarnos, con nuestros cuerpos, que ya están libres, y ellos van a ser posible, que nosotros, podamos salir adelante, esa conexión luz, hace posible, que usted cambie esa programación, de que usted no siga sintiendo lo mismo, sí, la tristeza también, es uno de los temas importantes, no caigamos en tristeza, siempre, con la vibración alta, siempre con la certeza absoluta, de que tenemos nuestro humano luz a un lado, de que el humano luz, hace posible, de que usted, suba su vibración, de que usted todos los días, se levante con un solo objetivo, ¿cuál va a ser su objetivo? ¿cuál va a ser el objetivo de hoy, cuando usted se levante? ¿estar triste? no, no, ese no es el objetivo suyo, cuando usted se levante, el objetivo suyo va a ser, que ese día, se va a proponer usted, a desfragmentar esa tecnología, ya no voy a estar triste, voy a aumentar mi vibración, ¿por qué? porque yo necesito salir de acá, yo no me puedo quedar acá, ¿sí? entonces, que el objetivo principal sea, trabajar, para poder nosotros salir, de este sistema holográfico, esta cárcel, que sufrimos, con todas estas patologías, que hemos mentado, la ira, otro problema, gravísimo, que es la ira, ojo, ¿por qué es grave la ira? porque cuando usted, en el momento, que usted se indisponga, que a usted se le suba, esa sangre a la cabeza, ¿sí? que usted se, se reactive, ese 98% reptil, y lo deje fluir, completamente, usted lo que está haciendo, es, emanando energía endoplasmática, y resulta que esa energía endoplasmática, la perciben las entidades, esa energía endoplasmática, lo que hacen las entidades, es localizar, me huele, me huele a, me huele a energía endoplasmática, y van hasta allá, y lo localizan, entonces, la ira, ojo, hay que tener, mucho control, de lo que nosotros hacemos, mucho control, de cómo nos comportamos, mucho control, de no llegar a estos extremos, ay, a mí me dio rabia, un minuto, ve, yo me enojé, un minuto, dos minutos, ¿cómo va a prolongar usted, una ira? Mire, hasta en esta foto aparece, cómo emana uno, esa energía endoplasmática, es, algo muy plasmable ahí, sí, cómo, cómo se produce, entonces, prestemos mucha atención, porque, esto se ve mucho, en los trabajos, en las escuelas, ay, es que me sacó la ira, nadie tiene, por qué sacarle la ira a usted, ojo, que la parte, exterior, no dañe su interior, nadie tiene, por qué meterse, dentro de usted, usted, como le va a dar las llaves, de, de su burbuja, a una persona, vea, abra, abra la burbuja, y entrese, y, y hágame, hágame alborotar, darme ira, nadie tiene, esa potestad, entonces, usted, que no debe permitir eso, sí, las discusiones, grave error, nosotros, después de una terapia, y no, si es clínica regresiva, no tenemos entidades, no tenemos implantes, sí, no tenemos nada, que nos empuje, a discutir con otra persona, ¿por qué lo hacemos? es porque usted quiere, ay, yo no he podido controlar eso, ojo, hay que aprender a controlar, no podemos discutir, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, no podemos discutir, con nuestros hijos, ojo, estamos discutiendo, con nuestra pareja, delante de los hijos, qué daño tan grande, sí, y nos hicimos la terapia, y no, si es precisamente, para poder vivir mejor, y estamos discutiendo, entonces, ¿qué sucede? dañamos el tratamiento, vuelven y nos conectan, sí, entonces, muchas veces, nosotros somos los que tenemos, que prestar atención, a las instrucciones, al conocimiento, sí, no maltratemos nuestros hijos, no maltratemos, otra cosa, nuestros amigos, en la calle, personas en la calle, usted no se puede poner, a discutir con una persona, en la calle, hay por qué, porque es que usted tiene, burbuja, y tiene un mano luz, y usted va por la calle, y se está discutiendo, con una persona, ojo, ni siquiera la persona, es la entidad, que está controlando, esa persona, dentro de esa persona, hay una entidad, y cuando usted discute, usted qué está haciendo, está siendo visible, y cuando usted está siendo visible, pues la entidad, lo que va a hacer, es escanearlo, ahí tiene un mano luz, ve, y no tiene implantes, y ahí mismo, venga para acá, coloquémosle rastreador, entonces usted, ¿qué tiene que hacer en la calle? portarse bien, no discutir, ay, que me dijo esto, que me dijo lo otro, no, usted no puede bajar su vibración, en lo máximo, tratar de hacer eso, en el colegio, en el trabajo, hay mi compañero de colegio, hay mis compañeros de trabajo, que es que, me tocó discutir con ellos, no hagamos eso, tratemos de vivir, paz, tranquilidad, los más neutros, que podamos, los más neutros, que podamos nosotros estar, y tolerancia, otro tema también importante, ¿por qué? usted va por la calle, en su auto, lo chocaron, se baja del auto, usted tiene un mano luz, ojo, tiene burbuja, y no tiene implantes, y la persona que lo chocó, si tiene su demonio ahí metido, un dragón, un reptil, lo que sea, y usted discute con él, y pasa lo mismo, inmediatamente lo localizan, entonces, ojo, no quiero decir con esto, no quiero decir con esto, que todo nos va a conectar, no, no nos conecta, desde que usted haga, su trabajo interior, no nos conecta a las entidades, desde que usted, se concentre en la información, y siga, el lineamiento, siga un lineamiento, completo, de estas directrices, usted se chocó, lo que baja es, señor, disculpe, tal vez la culpa fue mía, no se preocupe, vamos a mirar, cómo organizamos esto, y le aseguro, que la otra persona, se calma, y dice, ah, sí, sí, no, tranquilo, ahí no pasó nada, ¿por qué no pasó? Porque la entidad, lo que hizo fue verlo, a usted, pero no, usted no le dio el permiso, para que lo escaneara, ¿cómo le da el permiso a usted, a la entidad, para que lo escanee? Que usted se enfrente con ella, ¿y usted cómo se enfrenta con ella? Peleando con otro ser humano, desde que usted no le dé el permiso, la entidad se queda tranquila, no lo escanea, ni siquiera lo ve, es prácticamente hasta invisible, entonces no hagamos eso, no incurramos en eso, de peleas, ni nada de eso, eso es bastante delicado, delicado, ¿qué más no debo hacer, después de una terapia de hipnosis? Ojo, tema polémico, tema bastante delicado, consumir alcohol, ay, que es que me están prohibiendo todo, no, pues que entonces, no vamos a poder vivir bien, porque vamos a vivir aburridos, es que no se puede hacer nada, ojo, podemos hacer todo, lo que usted desee, y quiera, por, la forma correcta, como la luz quiere que usted sea, es que usted está en un camino, de evolución espiritual, es que usted está en camino, para salir de aquí, usted en qué camino está, usted puede, usted tiene que decidir, qué camino coger, sí, aquí a nadie es en casilla, lo que estamos diciendo es, que son personas, que quieren evolucionar, y salir de aquí, eso es, entonces, una persona, que quiera evolución, que quiera salir de aquí, cómo va a consumir alcohol, si usted consume, si usted consume alcohol, baja su vibración, usted en el estado alterado, de la conciencia, ojo, estado alterado, de la conciencia, porque consumió alcohol, que es lo que va a suceder, pues que las, las entidades, va a ser más fácil, más susceptible, para las entidades, porque las entidades, lo van a localizar, bajo la vibración, y empezó a llorar, empezó a pelear, empezó a poner problema, empezó a, una cantidad de cosas, inclusive, mire la imagen que sigue, ¿qué sucede con el alcohol? Vamos conduciendo, ¿y qué sucede? Mato a otro, ¿qué evolución va a tener usted ahí, de momento? Se truncó la evolución suya, ¿por qué? Mato a otro ser humano, bueno, se mató usted, sí, y en ese momento, ¿qué pasa cuando usted, desencarna de esta forma? Usted desencarna bajo, bajo niveles de alcohol, tan grandes, tan altos, y usted su aspecto físico, no lo va a poder controlar, su mano lo se va a alejar, y las entidades llegan, y lo atrapan, otra vez nuevamente, ¿a qué? a volver, a este sistema holográfico, nuevamente, y cuando vuelva, lo resetean, y cuando hacen el reseteo, usted ya no se acuerda, que usted tuvo una terapia de hipnosis, no se va a acordar, y entonces, hay posibilidad que pronto, usted en esa vida, vuelva y despierte, y vuelva y despierte, ¿y qué sucede? Que le hacen otra terapia de hipnosis, suponiendo pues un ejemplo, y vuelve y ingiere alcohol, otra vez, nuevamente, esta es la rueda del sansara, una rueda interminable, de sucesos, siempre a suceder lo mismo, entonces, no haga esa revoltura, ¿cuál es la revoltura que yo digo? espiritualidad y licor, no es posible, no caben, en los lineamientos de la luz, control del dinero, otro tema que, nos interesa mucho, ojo, el dinero, ¿qué es? una herramienta, para nosotros, alimentarnos, y sobrevivir, en este sistema holográfico, ¿por qué? porque es una tecnología, que han colocado las entidades, usted sin la tecnología, no puede vivir, pero, ¿quién le dijo a usted, que tiene que, acumular, riquezas, para poder vivir aquí, usted no necesita riquezas, con qué vivir y sostenernos, con qué comer, ojo, porque usted, usted puede decir, haz que yo me alejé, yo no creo en nadie, me alejé, de las doctrinas, de las religiones, me alejé, del espiritismo, de todo, ah no, yo me alejé, de todo, mejor dicho, tengo todo, y resulta, que el dinero, se volvió un dios, para usted, resulta, que usted, ya vive, si no por el dinero, resulta, que usted, ahora, vive, y hace todo, en pro, del dinero, usted no hizo nada, cambió el dios, le cambió el nombre, al dios, le cambió el nombre, a la doctrina, ahora es, San Villete, es muy importante, entender esto, porque nosotros, nos podemos volver, esclavos, directamente, de esta tecnología, no queremos eso, queremos la libertad, queremos salir de aquí, todo el dinero, que usted consiga, en este sistema holográfico, todo lo que usted acumule, aquí se queda, y les voy a mostrar, un video, que me pareció, bastante curioso, y que, me pareció importante, mostrárselos, toda la vida, corriendo detrás del dinero, y cuál es el final, que el dinero, resulta que se queda aquí, y usted, para dónde se va a ir, la tecnología, igual, detrás de las redes sociales, detrás de la información, no adecuada, las noticias, tan tan, usted muere de ahí, porque no implementamos, ese tiempo, para algo mejor, por ejemplo, el trabajo, una rueda, en salsara, no termina, hasta que termina, con nuestra vida, entonces, para que lo tengamos, en cuenta, qué más debemos, de nosotros hacer, no visitar lugares, de alta maldad, también es muy importante, entender eso, por ejemplo, uno de los lugares, de alta maldad, que yo lo llamo así, le puse ese título, una discoteca, una discoteca, y tecnología, qué tecnología hay, cuando usted entra, en las puertas, de la discoteca, lo escanearon, las entidades, usted va y se mete, en una multitud de estas, todas las personas, están consumiendo, alcohol, alucinógenos, una cantidad de drogas, y cosas, comportándose, de una forma, inadecuada, una forma, en contra de la luz, entonces, qué sucede con eso, pues que usted, nuevamente, va a ser escaneado, y le van a atrapar, su mano luz, esta cantidad de gente, que acumulan, ojo, esto se llaman, conciertos, o como usted quiera colocarle, las entidades, son las que fomentan, estos eventos, cuál es el objetivo, colocar naves, en la parte de arriba, escanear, cada aspecto físico, y extraer en masa, más, energía endoplasmática, cómo lo hacen, por medio, de estas emociones, es que no crea, que la, energía endoplasmática, únicamente, se extrae, con la tristeza, la depresión, estar demasiado contentos, también, nosotros tenemos, que estar neutros, cuando usted, está demasiado feliz, o eufórico, como se ven aquí, las personas, inclusive, bajo, niveles de alcohol, bajo, drogas, alucinógenos, claro, eso hace, una revoltura, que, inmediatamente, usted lo que lo van a hacer, es, quitarle, nuevamente, su mano luz, después de una terapia, y gnosis, no visite, lugares, donde hagan, espritismos, no visite lugares, donde, adoren, a nadie, si, usted no necesita eso, usted ya tiene, su mano luz, su cuerpo, holográfico, usted ya tiene, su cuerpo de luz, con usted, usted no necesita, a nadie más, ojo, con todas estas prácticas, que, es algo, que no podemos, nosotros permitir, en nuestra vida, si, queremos una evolución, si queremos avanzar, si, entonces, que debo hacer yo, para sostener mi humano luz, hemos hecho un recuento completo, de que debemos de hacer, y una de esas cosas, no, en estas adoraciones, no meternos, aquí viene algo, muy importante, y muy interesante, que si debo hacer, después de una terapia, y no si es clínica, regresiva, interdimensional, ahora si, que debo de hacer, y que debo de hacer, y que podemos nosotros hacer, tener, la certeza absoluta, que usted, lo acompaña, su humano luz, vuelvo y repito, que si debo de hacer, tener la certeza absoluta, que si lo acompaña, su humano luz, esa certeza absoluta, es la que usted, tiene que tener, para poder, mantener, su humano luz, muchas personas, se han preguntado, bueno, y como mantengo yo, mi humano luz, usted tiene la certeza, esa que lo tiene o no, les pregunto yo, ah, que yo creo, que no tiene la certeza, primer paso, tener, estar convencidos, completamente, que estamos acompañados, de nuestro humano luz, de nuestro cuerpo de luz, si, algo muy importante, que les voy a enseñar, algo que me ha servido, a mí personalmente, algo que deben, de ustedes, es practicar, después, de una terapia, hipnosis, como siento, mi humano luz, como permanezco, con mi humano luz, usted se va a sentar, en una parte, o se va a acostar, en una parte, tranquilo, así como está, la foto, esta señora, con los ojos abiertos, muy tranquilo, sin ninguna posición, sin ninguna, sin ninguna meditación, ojo, con los ojos, completamente abiertos, que va a hacer usted, ah, me siento mejor, con los ojos cerrados, bueno, cierre los ojos, pero nunca, entre en ningún, estado hipnótico, ni meditativo, lo único, que usted va a hacer, es cerrar sus ojos, o con los ojos abiertos, que va a hacer usted, sentir su cuerpo, usted va a sentir, el latido de su corazón, todo su organismo, va a escuchar, los sonidos, el sonido más lejos, el más cerquita, estar completamente, en el presente, si, estar completamente, pendiente, en el aquí, en el ahora, lo que está sucediendo, lo que está percibiendo, ahí en ese momento, hay una conexión, con su mano luz, puede sentirlo, puede tener control, usted, de eso, que está haciendo, es, sentir su mano luz, mire lo sencillo, les parece sencillo, no, y es sumamente sencillo, ¿sabe por qué? porque así es la luz, sin complicaciones, acá no necesita usted, ser ingeniero, cibernético, o, 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 no sé qué, químico, para usted entender, realmente, que es una conexión luz, ¿qué necesita usted? Estar tranquilo, ¿qué necesita sentir usted? Su mano luz, ¿cómo lo siente? Sintiendo su cuerpo, sus órganos, sin pensar, estar usted pendiente, de todo lo que sucede, sin perder el control, eso es realmente, nosotros, tener un contacto, con el humano luz, otra cosa, que sí debo de hacer, después de una terapia, hipnosis, tener una sana alimentación, y esto es muy importante, las frutas, las verduras, importantísimo el consumo, y tener una buena alimentación, para usted poder, subir su vibración, ojo, si usted no se alimenta bien, no va a poder subir su vibración, si usted no se alimenta bien, no va a poder usted, tener, ese contacto tan anhelado, con la luz, ¿por qué no? porque usted está depresivo, ay, ¿usted por qué está depresivo? mal alimentado, ¿sí? entonces, ¿qué vamos a hacer? frutas, verduras, tubérculos, hay una gran variedad, impresionante, que usted, que usted puede conseguir, en el mercado, ¿sí? ¿qué puede hacer usted con esto? infinidad de alimentos, lo digo yo, que se pueden hacer, infinidad de alimentos, porque a mí me gusta cocinar, entonces, ¿qué hago yo? yo mismo hago, la proteína vegetal, y si usted ve aquí visualmente, usted dice, ay, eso parece carne, y resulta que no son cárnicos, es proteína vegetal, ¿cómo se hace? miles de recetas, hay en las redes sociales, miles, que usted puede hacer, sencillas, muy sencillas, ay, ¿qué cuesta mucho? no cuesta mucho, porque es hecho, con los mismos vegetales, entonces, prestemos mucha atención, a la información, ¿por qué? porque muchos dicen, ay, yo sin carne, ¿qué voy a comer? ay, no, que, que entonces, ¿ahora qué voy a hacer? porque no hay nada que comer, ay, solamente arroz y huevo, y mire, que ustedes tienen muchas opciones, y la opción es, proteína vegetal, fácil de hacer, todo lo que son, vegetales, tubérculos, todas estas variedades, impresionantes, es algo, es algo que me ha llamado, mucho la atención, usted lo ve, físicamente, usted, visualmente, usted ve, que parecen cárnicos, ¿cierto? pero cuando usted lo va a comer, hasta siente, como un sabor parecido, a la carne, ¿sí? entonces, no me digan a mí, que no hay que comer, y hay mucho, muchas variedades, yo mismo hago, la proteína vegetal, y me gusta, y es fácil de hacer, muy bien, el ejercicio, fundamental, muchachos, amigos, personas que nos ven, usted está depresivo, haga ejercicio, usted está, pasando por, por la ansiedad, haga ejercicio, ¿qué hace? ¿qué pasa con el ejercicio? sube nuestra vibración, cuando usted, cuando usted suda, usted está botando, todas esas, toxinas del cuerpo, cuando usted, bota todas esas, toxinas del cuerpo, lo que está haciendo, es renovando, nuevamente células, usted está, usted está, activo, usted está en función, realmente, vibración lumínica, lo llamaría yo, es muy importante, el ejercicio, hágalo en familia, con los amigos, en estos ambientes, son los ambientes, que nosotros debemos de estar, si se acuerda, los ambientes, que hablamos ahorita, donde no debo de estar, aquí si debo de estar, en la naturaleza, con el ejercicio, es impresionante, lo que nosotros podemos hacer, en este holograma, lo que si podemos hacer, en este holograma, son muchas cosas, dormir bien, fundamental, las ocho horas, por favor, donde usted duerma, que no haya tecnología, que quiero yo decir, que los artefactos, tecnológicos, que tenga, desconectados de la luz, que no tenga nada, al lado suyo, que, que, con estas energías, que le transmiten, estas ondas, electromagnéticas, no le dañen el sueño, importante, ustedes poder, dormir, las ocho horas, correctamente, importante, ustedes poder, decir, dormí, y ahora, me levanté, renovado, lamentablemente, es algo, que nos han colocado, nosotros, también malo, sí, porque usted, la mitad de su vida, ha tenido que dormir, porque si no, el cerebro se agota, esa es otra trampa, que nos colocaron, ojo, porque es una trampa, que nos colocaron dormir, porque quieren mantenernos, en la parte onírica, cuántas horas, la mayor cantidad de horas, por eso yo digo, que ocho horas, pero hay muchos, que duermen, doce, quince horas, sí, porque, si usted permanece, en la parte onírica, es más susceptible, para que lo implante, para todo esto, cuando usted duerma, después de una terapia, hipnosis clínica, regresiva interdimensional, usted cuando se vaya a dormir, usted le dice a su humano luz, colócame en una burbuja, sí, cuídame, en la parte onírica, qué sucede con usted, cuando usted, va, a dormir, usted va a soñar, con naturaleza, usted va, realmente estar plácido, ve yo ni me acuerdo, que soñé, sí, y qué sucede con eso, que usted se levanta renovado, nada lo molesta, objetivo número uno, usted no volver a soñar, con entidades, ni nada malo, ese es el objetivo número uno, cómo soñaba usted antes, una culebra me perseguía, hay que un perro, trató de morderme, hay que, que, que yo veo, puros demonios, brujas, o una cantidad de cosas, eso, eso es lo que las entidades, proyectan en los sueños, con tecnología, proyectan todo esto, para afectarlo a usted, oníricamente, usted se levanta cansado, ay, no dormí bien, parece que no, que no hubiera dormido nada, toda la noche me pasé, fue trabajando, y resulta que eso sucede, ¿por qué? porque usted, claro, lógicamente, está intervenido por las entidades, pero después de una terapia hipnosis, ¿cuál es el objetivo? Seguir durmiendo, y dormir excelentemente, usted, el objetivo, es que no puede volver a ver, ninguna entidad, nada de esto, ¿sí? Si sucedió eso, es porque nos saltamos, uno de estos pasos, que hemos dicho, en esta conferencia, algo sucedió, en el camino, es prestar mucha atención a esto, tratemos al máximo, de vivir bien, confortables, de una forma agradable, ¿sí? Otra de las cosas importantes, la lectura, sumamente importante la lectura, ¿por qué? Muchos dicen, ay, pero es que los libros, los escribieron los reptilianos, ay, que las entidades, son los que han escrito los libros, pueden tener razón, toda la literatura, puede ser que sea manipulada, por las entidades, pero que resulta, resulta que pasa algo, que nosotros también entendimos, yo descubrí la hipnosis, y eso es muy importante, decírselos, para que las entidades, nosotros, podamos nosotros, encontrar, atracción, por la lectura, y por toda la información, que hay en este programa, a ellos les tocó, colocar fracciones de luz, ay, ¿cómo es eso? Sí, ellos le colocaron fracciones de luz, ¿para qué? Ser más atractivo, la lectura, esa información, sea atractiva, para que nosotros, ¿qué podemos nosotros, hacer con eso? que nosotros, nos metemos en cualquier tema, y nos llama la atención, sí, y es porque ellos, han manipulado, claro, esta literatura, pero nosotros, somos más inteligentes, porque tenemos conciencia, y porque tenemos, nuestro humano luz a un lado, entonces, ¿qué hacemos? nosotros, cuando comenzamos una lectura, lo que vamos a hacer es, extraer las fracciones de luz, extraer, realmente, esas fracciones, que colocaron las entidades, después de una terapia de hipnosis, lo que yo hago es, enviar un libro, enviar literatura, y esa literatura, que yo envío, tiene fracciones de luz, y es impresionante, lo que hace esta literatura, cuando yo lo envío, las personas que absorben, esta información, han podido descubrir, realmente, que nosotros podemos tener, y seguir, perseverando, y obteniendo, esa conexión luz, gracias a esas instrucciones, que habla esta literatura, que hablan estos libros, entonces, usted, cada libro que usted, pueda tener, que usted pueda leer, que usted pueda dedicar tiempo, extraiga lo bueno, de esa literatura, lo malo, deséchelo, ¿sí? Entonces, es importante, tener este hábito, usted puede leer en familia, puede leer, de una forma, muy agradable, porque usted, ya, con la lectura, puede desprenderse, de los problemas, puede olvidarse, las dificultades, entonces, importantísimo, la lectura, claro, ¿cómo lo hago? en pareja, podemos leer, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, estar en el aquí, y el ahora, ¿cómo quiere sostener usted? ¿Usted quiere sostener su mano luz? ¿Cómo lo puede hacer? Practicando, el poder, de estar en el aquí, y el ahora, si usted, si usted realmente, comprende, esta información, transformación, si usted realmente, quiere avanzar, evolucionar, espiritualmente, es muy importante, que entienda esto, que les voy a explicar, es muy importante, que entiendan, esto, que les voy a explicar, ¿por qué es importante? porque aquí está la esencia, de cómo usted, mantener su mano luz, una de las cosas, que usted tiene que hacer, inmediatamente, después de este momento, es, dejar de pensar, ¿cómo hago yo eso? Eso es imposible, yo no puedo dejar de pensar, aquí en este momento, donde estamos nosotros hablando, podemos hacer una dinámica, en este momento, que ustedes, me están escuchando, en este momento, que ustedes están viendo este video, podemos decir, en este momento, de este momento, en adelante, ya no piense, inmediatamente, se le vienen, todos los pensamientos, ¿cierto que sí? ¿por qué? porque usted está diciendo, no, yo no voy a pensar, yo no voy a pensar, ya está pensando, sí, ojo, otra tecnología, que nos han colocado, es un software, pensamiento, al ser humano, no le pertenece, el pensar, si usted piensa, pierde, para que me entiendan, al ser humano, no le pertenece, el pensamiento, el pensamiento, si, las entidades, no piensan, con eso, les digo todo, porque ellos, son inteligentes, y porque tienen toda la información, viven miles de años, si, ellos no piensan, ellos no tienen, ese sistema, que tenemos nosotros, si, pero nos lo colocaron, a nosotros, para poder, qué, manipularnos, nos lo colocaron, a nosotros, para qué, para poder, que nosotros, seamos más susceptibles, para ellos, entonces, nosotros, qué debemos de hacer, no pensar en qué, en el pasado, nosotros vamos al pasado, a unas terapias de hipnosis, cuál es el objetivo, de descubrir, por qué, el paciente, está enfermo, porque al paciente, le sucede esto, le sucede lo otro, únicamente vamos, para recopilar, datos investigativos, pero nosotros, no debemos de pensar, entonces, ir al pasado, las personas, de edad avanzada, son las que más, mantienen en el pasado, eso es un común denominador, y usted piense, por ejemplo, en el abuelito, o las abuelitas, siempre se sientan con uno, a mostrarle fotos, y a decirle, vea, aquí tenía yo 20 años, si yo hubiera hecho esto, ay, yo como hice esto, donde no lo hubiera hecho, hubiera sido mejor, sí, mire que esto, que lo otro, entonces, recordar el pasado, es sumamente, delicado, sí, porque es delicado, porque usted va a mantener, en esa línea de tiempo, se coge una foto, y son líneas de tiempo, detenidas, y cuando usted coge esa foto, usted lo que está haciendo, lo que está haciendo, es activando esa línea, de tiempo, y usted se transporta ya, sí, porque eso no nos ayuda, porque daña la conexión luz, porque daña la conexión luz, porque usted no está aquí, en el presente, usted está ya, en el pasado, sí, algo muy importante, entender también, que además de estar en el pasado, hay personas, que mantienen, en el futuro, que mantienen, haciendo en el futuro, pensando, en qué carro, en qué carro, me voy a comprar, ay, que yo quiero comprarme, quiero comprarme un apartamento, una casa, una finca, ay, que yo quiero un computador, quiero dinero, cuántos hijos, vamos a tener, entonces, mire, esto, esto le pasa mucho, a los jóvenes, completamente, mantienen, en el futuro, ¿por qué mantienen, en el futuro? porque ellos, tienen esa mente, y se transportan, directamente, a un futuro, ojo, no existe, el futuro, no existe, el pasado, tampoco existe, si, si nosotros, vamos a esa línea de tiempo, las sesiones, las terapias, de hipnosis, clínica, regresiva, interdimensionales, para poder, recopilar datos, información importante, entonces, para quedar claros, nosotros, no podemos permanecer, ni en el pasado, ni en el futuro, ¿dónde tenemos que estar nosotros? siempre, en el presente, ¿por qué tenemos que estar nosotros, en el presente? porque ahí realmente, está la conexión luz, en el presente, completamente, el amor, pasaporte interdimensional, ¿por qué le coloqué yo, título de pasaporte, interdimensional? porque ese, realmente, es, lo que nos va a llevar, a nosotros, ¿a ir a dónde? hacia, nuestro, planeta de luz, hacia, hacia nuestra casa original, hacia donde, pertenecemos, porque es un pasaporte, porque precisamente, es, lo que las entidades, no han podido encontrar, millones de años, buscando, ese pasaporte, interdimensional, y no lo han encontrado, y resulta, que nosotros, si lo encontramos, y ese pasaporte, es el amor, si nosotros, realmente, entendemos, que lo que nosotros, tenemos, y necesitamos, expandir, es el amor, ojo, no el cerebro, ¿usted para qué, se va, a desgastar, expandiendo, su cerebro, si usted, lo que está expandiendo, es el cerebro, reptil, usted, lo que tiene que, expandir, es su corazón, el amor, es que ese, es el pasaporte, interdimensional, aquí no se dice, que el, el inteligente, es el que se va a poder, ir de aquí, entonces, las entidades, ya estuvieran allá, porque son, con un cerebro, al cien por ciento, millones de años, siendo inteligentes, entonces, para que entendemos, el tema, el amor, es el pasaporte, interdimensional, el que nos va a llevar, a donde, realmente, a donde, pertenecemos nosotros, pero mientras, nos vamos, nos van a hacer, más feliz, nuestra vida, ¿por qué? porque si usted, empieza, a, comprender, que el amor, es lo que todo, puede, todo lo puede, y que es, la conexión directa, con su humano luz, algo, algo importante, que ustedes, de entender, el humano luz, se, restablece, el humano luz, se abastece, de energía, ¿de dónde? de su corazón, ¿de dónde se abastece, el humano luz, de energía, de su amor, entonces, empecemos, directamente, ¿a qué? a poder expandir, ese amor, que cada día, sea más, y que las personas, que nos rodean, lo detecten, que el amor, esté en nosotros, constantemente, que el amor, sea nuestra compañía, que el amor, sea nuestra conexión, con nuestro humano luz, si nosotros hacemos eso, realmente, vamos a vivir, mientras nos vamos de aquí, vamos a poder vivir felices, mientras nos vamos de aquí, vamos a poder, estar muy bien, con nuestras familias, ojo, un dato muy importante, para todos, si usted, aprende, a, aumentar su amor, las entidades, no podrán acercarse, ¿sabe por qué no? porque eso es que está constituido, constituido, el humano luz, sabe que está constituido, el humano luz, de 100% amor, entonces, si usted emana amor, ¿qué van a ser las entidades? se apartan de ustedes, si usted emana amor, ¿qué van a ser las entidades? no van a poder acercarse, entonces, amigos, de verdad que, muy interesante, poder compartir, con ustedes, esta información, poder llegar hasta acá, y decirles, de que, que, toda esta recopilación, que hemos, que he hecho, de estos datos, de todo lo que hemos hablado, en esta conferencia, ha sido gracias a que, a las investigaciones, que hemos hecho, en las terapias de hipnosis, así que, agradecerles a todos ustedes, por favor, activen la campanita, del canal, para poder llegar, a más personas, y que las personas, conozcan esta información, suscribanse al canal, y, y gracias, por estar con nosotros, porque, gracias, a toda esta información, que hemos recopilado, esta información, que, en este rato, tan ameno, hemos compartido, vamos a poder, tener nuestra conexión, luz, con más exactitud, ¿cómo puedo, preservar mi humano luz, de esta forma? Sí, vamos a hacer, inclusive, cursos, en los cuales, voy a empezar a enseñar, a profundidad, estos, estos elementos, todos estos datos, vamos a profundizar, en ellos, y hay muchos más, cómo sostener, un humano luz, importantísimo, así que no se pierdan, estos cursos, que vamos a dictar, porque, en ellos, pues, vamos a aprender, realmente, cómo mantenernos, mi conexión luz, qué debo de hacer, qué realmente, debo de alejar, de mi vida, todos estos datos, que hemos visto, hasta hoy, y además, profundizando, en muchos más, ejercicios, para poder, nosotros hacer, en nuestras casas, y poder seguir, beneficiándonos, de la luz, así que, amigos, muchas gracias, por estar con nosotros, muchas gracias, por, por estar viendo, nuestros videos, semana a semana, las terapias, que estamos nosotros, colocando en el canal, hemos visto, como los comentarios, y todos ustedes, les ha gustado mucho, el trabajo que hacemos, gracias, a la luz, que nos ha ayudado, a este avance, así que, bienvenidos, a este canal, Gustavo Vélez, hipnosis clínica, regresiva, y nos vemos, en próximas terapias, de hipnosis clínica, regresivas, interdimensionales, hasta luego,